Has regalado amor desde la infancia, lo has compartido y lo has probado. Se trata de la galleta amor y hoy vas a conocer cómo se la hace. Para crear la galleta amor es necesario mezclar varios ingredientes, como agua, harina y ciertas esencias. Estos forman una masa la cual se convierte en una oblea, es decir, una hoja delgada de waffle. Esta oblea es una oblea de aproximadamente, una vez horneada, de 30 centímetros. Y efectivamente esta masa es horneada y pasa al área de enfriamiento, donde se coloca la oblea en forma de abanico. Después pasa por un proceso de cremado, se le pone varias capas de crema antes de poner nuevamente una segunda capa de oblea y a veces en algunos productos más crema. Esto de aquí pasa después por un proceso de cortado, donde se obtiene ese cuadrado tan característico de la marca y que todos apreciamos tanto. La máquina selecciona la cantidad necesaria de galletas por cada paquete y lo cierra, para luego ser empacados en cartones. Las diversas presentaciones como vainilla, chocolate y la más reciente como avellanas son almacenados en bodegas para ir a los distintos puntos de venta a nivel nacional.